Hola, profe. Buenos días. Hola, señorita. ¿Cómo estás? Bien, gracias. 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 Tres nueve, Alejandra. Alejandra, pregúntate. Sí. Tres nueve, ¿listo? Tres nueve. Sí. Listo, profe, gracias. Chao, cuídate. Chao. 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 Hola, Lina. María Rueda. Buenas días, profe. Chao, es un otro. Permítame un instante, por favor. ¿Me estás escuchando? Lina, ¿me escuchas? Sí, profe, lo oigo. Me escucha. No, 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 no. 4 es tu nota ¿Profe, señor? 4 es tu definitiva Ok, profe, gracias Chao, muy bien, chao, chao Chao, profe, gracias Lina, Lina, Lina Señor Quiero confirmar tu número de celular Sí ¿Tu nombre completo es? Lina María Rueda González Lina María Rueda González Ok Listo, ya te puedo retirar Chao Gracias, profe, adiós Chao Hola, Licef Carolina Hola, profe, buenos días ¿Tú eres un misterio, no? Sí, señor ¿Tú tienes unas varias nuevas entregas, señorita Licef? Bueno, voy a dar tu nota Yo creo que estoy muy bien, la verdad Profe, es que yo tampoco, yo no alcancé a subir tus trabajos Te, y yo te los envío al correo, no sé si lo viste No, al correo no, no puedo regresar nada porque se pierde Yo creo que se lleva varios bloques, no me envío nada al correo ni al WhatsApp Si, entonces, si te lo quiero dices, no, pues, tan bajitas Por lo menos, por el caso, el coche de la lata Cuatro, cinco Gracias. 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 Voy a darte su definitiva. Dale, profesor. Elena Patricia Morales, eres tú, ¿verdad? Sí, señor. Tres nueve. ¿Esa es mi definitiva, profe? Sí, Patricia, tres nueve. Vale, profe. Gracias. Gracias. ¿Me escuchas? Sí, profe, hola, ¿cómo estás? Profe, ya estoy en tu nombre. Gracias, profe. Un servillo. Un servillo. Un servillo. Un servillo. Un servillo. Gracias. Gracias. No, no, señor. Tres nueve. Listo, profe. Chao, señorita, que estés bien. Chao, profe, que estés bien. Igual. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Carlos Andrés, ¿cuál es el apellido? Señor. Lo que quiero es, Carlos Andrés. Profe, no le entiendo. Carlos Andrés, ¿cuál es el apellido? Para Martín. Para Martín, ¿gisto? Señor. No, 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 no. Ok. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Carlos, lo escuchaste Carlos Andrés Sí señor 3-8 3-8 la definitiva Listo, profe Hasta luego, profe Hola, profe ¿Cómo estás, profe? Gracias, profe Gracias, profe Listo ¿Cómo, profe? Ya te la veo Listo, señor 3-3, esperanza, Carlos Listo, gracias, profe Chao, que estés bien Chao Gracias, profe Gracias, profe Gracias, profe Gracias, profe Hola, profe Hola, profe Hola, profe Hola, ya te hice nota Permítame un instante Ok 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 Tres ocho es tu nota Daniela Tres ocho, muchas gracias Profe Gracias señorita, que estés bien Ok Buenos días Buenos días Buenos días Vale, profe, gracias 4, 2, 3, 4, 3 Muchas gracias Chao Chao, profe, gracias Igualmente Buenos días Buenos días, profe Hola Diana, espérate que te estoy buscando acá Un instante En las últimas Las últimas eran las primeras Sí señor Así, ok Ya estoy tu nota Wait a minute La segunda ¿Puedó? ¿Puedó? Gracias. ¿La definitiva? Sí. Muchas gracias, profe. Gracias. ¿Lo niego? Gracias. 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 Hola, profe. Buenos días. Bueno, días. Ya te doy la nota. Perdona, un instante. Gracias. Gracias. ¿Tienes mucha fe? Sí, hermano, porque tengo que estar con los dos estudiantes. Chao, chao. Vale, vale. Chao, gracias. Hola, Dayana. No te encuentro. Es que ahorita me tocó salir un momentico porque estaba en la otra clase porque tenía que exponer, entonces me expuse y me vine a través de una de estas. ¿Eres Karen Dayana? Rayel Rodríguez. ¿Eres que usted ya está en su nombre? ¿Vale? Hoy, yo me voy a poner un poquito. Porque está en un diario. ¿Quién lo que se puede hacer? ¿Eres que usted ya está en su nombre? ¿Eres que usted ya está en su nombre? Gracias. 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 Hola, profe. Buenos días. ¿Qué tal, hombre? Javier, tu nota es cuatro. Minutas cuatro. Gracias, profesor. Chao, amigo, que estés bien. Chao. Hasta luego, profe. Chao, chao. Jessica Paola. Hola, profe. Gracias, no te encuentro. Señor. Gracias que no te encuentro acá. Vale, profe. Gracias. 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 Bueno, profe. Bueno, profe. Hola, profe. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ya te doy tu nota. Señor. Ya te doy tu nota, pero. Ay, profe, no te entiendo. Ya te doy tu nota. Ah, sí. No, no me la has dado, profe. Dependiendo. No, yo te doy, yo te doy. Gracias. Cuatro, tres, esto no está. Sí, señor, profe. Cuatro, tres. Cuatro, tres, ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Cuatro, tres, ¿Sí? Sí, sí, señorita. Bueno, chao. Gracias, chao, profe. Se lo apruebe, buenos días. Muy bien, ya te lo quiero. Gracias. 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 ¿Me escucha? Gracias… en otro entorno. Gracias. 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 Adiós. No traje la camioneta sin imaginación. No te vacuna. Pero es ahí. Esto no está bien. Ay, profe. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chao. 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 Gracias. Ya te doy tu definitiva. Señor. Ya te doy tu definitiva. Un instante. Dale. Cuatro uno. Esto es definitiva. Ah, listo, profe. Sí, señor. Chao, cuídate. Muchas gracias, profe. Con gusto, chao. Gracias.